¿Qué? ¿Qué? Ay No puedo entrar Uy ahora si Recién me cargó hermano Ven Acá, acá Ven pues si te voy a curar el tiro Vamos a ver si Ven 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 No salgáis Ven mi orro Acá hay alguien Está dentro de esta casa Correte de ahí 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 Aquí está Vale Es el que terror del tridimensional Es el que terror del tridimensional No 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 Que buena O Aquí hay uno en cual que yo pensé que era el de su equipo te voy a sacar a mi vamos